Yo soy el número uno, pero es que todo el mundo son el número uno también, porque ahora mismo tú eres el número uno. Tú vas presentando y haciendo entrevistas, o tú vas a decir que aquel pan es el número uno. Es que todos podemos desarrollar. ¿Qué ha hecho, papi? Déjame usted considerarnos que somos el número uno. Papi, la nueva GoPro Giro 11. Aquí tenemos un papelito de las instrucciones. Los niveles son los niveles. El USB para cargar la GoPro. Aquí tenemos la GoPro bien linda. Estos son los accesorios. Ah, la nueva batería. La negra. Que breguen las altas temperaturas. Vamos a sacarla así para no dejar eso por ahí. Mira que lindo. Ahora viene con esto. Esto está lindo. Esto está lindo. Aquí tenemos el stand. Para pegarlo en el casco, en la motora, en la bicicleta, donde tú quieras. Tú me entiendes. Aquí tenemos todos los dispositivos. Esto no quiere salir. Vamos a ver cómo sale esto. Tres pisos. Tres pisos. Aquí tenemos la llave ajustable que va aquí. Pa, 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 pa. Para meter la GoPro. Bueno, corillo. Ahí tenemos las instrucciones. Que siempre hay que dar las instrucciones. Aquí tenemos las etiquetas. Mira que lindo. Imagino que esto va a dar una para la motora, ¿verdad? Sí. Esto va a la motora. Mira, le voy a poner esto a la motora para que sepan que hay GoPro ahí. Uy. Entonces. Aquí tenemos las instrucciones. Ya ustedes saben. En manual. En inglés. En chino. En japonés. ¿Cuál es esto a eso? A ver. No. Yo no voy a dejar eso. Que lo lea la madre. Que lo parió. Ave María. Entonces vamos a sacar la bestia. Vamos a sacar la bestia. Uy. Esto viene lindo. Esta vez. Esta vez sí que viene lindo esto. Esta vez viene lindo. Sí. Esta vez sí. Vamos a ver cómo rompe este papelito. A ver, a ver. Uy. Eso rompió sol. Uy. Se siente premium. Se siente bastante premium. Fíjate. Se siente bastante premium. Tirela contra el piso. A ver si funciona. Que la tire contra el piso. Sí. A ver si es premium de verdad. No, no. Porque después se me jode. Es la primera venta. Óyeme. Vaca, vaca, vaca. Vaca, vaca. Era, era. Era como se... Ah, qué lindo. Ave María. Mira qué lindo. Ah, qué lindo. Busca el adhesivo para que la gente lo vea también. No, no, no. Adhesivo no. Esto es... Ellos saben que esto es nuevo. Esto no... Esto salió en estos días. Esto no salió. Oye, pero esto no viene como el otro. Ese es el de Pamplot, papi. Ese es el de Pamplot. Ese van a usar, papi. Eso es ceromilla. Ceromilla. Ave María. Mira qué lindo. Mira qué lindo. Ah. Aquí va la batería. Mira qué lindo. La batería. Estamos poniendo esto que ves, mi gente. Ave María. Un poco la daña ya. Está rápido. Sí, bueno. Vamos a darle las tibajeras. ¿Cómo es? Gente, vino sin carga. Lamentablemente. Oh, oh. Espérate. Oh. Oh. Qué pasó. Bienvenido a GoPro. Sonido con un par de bros. MiGOci en mi parte. ,' entropy." Empezómento. Inteno abajo. Bija 2Bco. Un par de bros. Quinoña. Cruz Protestante enーム О emailedo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.